Esa niña que tiembla en mis brazos Esa niña que viene pegando, confetada, esa risa y encanto Esa niña que arrasa con todo, que me tiene a vivir poco a poco Eres tú, 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 quiera que sea Eres tú, 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 tú Si tú lo deseas Esa niña que guarda niños Y que altera todo el tiempo lejos Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene su vida, no todo Eres tú, 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 tú Si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así Y que se me hagas encima Nunca perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña, agradecida Con la vida Con la vida, perdida, perdida Con la vida, perdida, perdida, perdida Te quiero así Me quinta la gracia Con la vida, perdida, 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 perdida Con la vida, perdida, 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 perdida,